Chaume Plensa ensalza en Miami la riqueza de la diversidad. El escultor español lo dijo a los pies de una de sus distintivas esculturas de cabezas de niña, instalada en el Parque de los Museos de Miami. Plensa, premio Velázquez 2013, afirmó que toda su obra tiene un mensaje positivo acerca de la necesidad de entender a los otros, porque el otro es el mejor retrato de uno mismo. Yo creo que a veces no es una mala fe o una mala intención, simplemente es un desconocimiento del otro y un miedo a uno mismo. Yo creo que estas políticas reflejan un miedo a uno mismo, una falta de seguridad. Aguilda, hecha en resina de poliéster y polvo de mármol, fue adquirida por Jorge Pérez, el empresario y mecenas de origen cubano que creó el Museo de Arte Pérez de Miami. Esta escultura realista, aunque alargada por el autor para darle espiritualidad, tiene los ojos cerrados como corresponde a alguien que mira hacia su interior, a sus sueños, como dice el título de la obra. Plensa recordó que cuando Aguilda estuvo en Río de Janeiro y miraba desde la bahía de Botafogo hacia el Corcovado, le preguntaban cómo podía tener los ojos cerrados ante un paisaje tan maravilloso.